¡Gracias por ver el video! 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 su abuelo era Herodes el Grande y ustedes saben que la historia de Herodes el Grande es muy importante porque Herodes el Grande manda a matar a todos sus hijos cuando se ve de alguna u otra manera amenazado pensando que iban a tomar su reino los manda a matar a todos entonces Herodes el Grande también manda a matar a quien fuese su abuela de Herodías esto es Mariamna primera la manda a matar primero se le atribuye un adulterio resulta después que no lo cree y después vuelve a suceder y finalmente dice Herodes el Grande sabes que vamos a eliminarla y la mandó la mandó matar este era el violento Herodes el Grande abuelo de Herodías pero Mariamna tuvo cuatro hijos Alejandro Salamcio Cipros y Aristóbulo y Aristóbulo vendría a ser el padre de Herodías Aristóbulo también fue asesinado pero antes de ser asesinado Aristóbulo manda a matar a su hermano Alejandro creyendo que él se había aliado con algunos príncipes de la ciudad de Jerusalén y creyendo que quería usurpar su reino finalmente lo que hace es que lo manda lo manda a matar pone a su guarda y a su guardia dentro de un túnel y le dicen si viene mi hermano y viene armado lo matan en ese momento bueno la intención realmente era matarlo los guardias lo matan después se da cuenta que no venía armado y se arrepiente por haber matado a su hermano y en el mismo lugar donde yacía su hermano Alejandro donde la sangre había sido colocada literalmente cuando mandan limpiar la sangre el siervo que iba a limpiar la sangre se cae y se ensucia totalmente de su sangre y entonces se le da aviso que había muerto Aristóbulo fue de gran tristeza y de gran arrepentimiento que dicen los historiadores que en ese momento también él muere al parecer asesinado y precisamente el padre de Herodías era Aristóbulo asesinado su abuela era María I asesinada y su abuelo era el violento Herodes el Grande el cual mató a muchísima gente así que Herodías venía de una familia sangrienta de una familia violenta de una familia que realmente era vengativa así que esta era la sangre que corría por Herodías y también por su hija quien reiteramos se cree se llamaba Salomé ahora qué es lo que hace Herodías Herodías estaba casada con este Herodes Agripa y lo que hace es que se separa y se divorcia de Herodes Agripa primero y después de divorciarse de él se junta o más bien dicho se hace pasar por la esposa se casa con su esposo y esto fue lo que causó realmente este una gran confusión perdón se casó con Herodes Felipe y luego de divorciarse se casa con Herodes Antipa y me convirtió perdón entonces se casa con Herodes Antipa y entonces Herodes Antipa es el esposo nuevo de Herodías ella se había separado de Herodes Felipe ok levante la mano que me está siguiendo hasta aquí hermanos ok ahora cuando se separa lo que empieza a ser Juan el Bautista es que Juan el Bautista todos sabemos el tipo de profeta que era no se andaba con vueltas predicaba tal y como era a los fariseos y a los escribas les dijo generación de víboras hasta cuando se van a arrepentir era una persona que realmente era 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 directa en cuanto a la palabra de Jehová cuando venía él lo que él hizo fue que cuando se dio cuenta que Herodías había dejado a Herodes Felipe y se había casado con este Herodes Antipas o Agripa perdón lo que ella creía lo que ella pensaba es que oía de parte de Juan el Bautista no te es lícito le decía a Herodes Antipas no te es lícito tener a esta mujer porque esta mujer es la mujer de tu hermano ok levanta la mano que me está siguiendo manos y entonces en Marcos capítulo 6 en el versículo 9 lo que vamos viendo realmente es esta mujer sangrienta esta mujer vengativa dicen que de tal palo tal la astilla ese es el dicho que dice cuando una mujer es influenciada en forma directa por su madre totalmente va a ser igualita a la mamá y ese era el caso de Herodías Herodías pudo ver cómo mataron a su padre a su abuela y la influencia de su madre quedaba totalmente en ella en Marcos 6 14 verdad vamos a leer ahí leeremos desde el versículo 6 14 versículo 14 hasta el versículo 18 leeremos primero el versículo 18 y dice así la palabra de Dios verso 18 dice porque Juan decía a Herodes no te es es lícito tener la mujer de tu hermano porque porque en el antiguo testamento se aborrecía el divorcio por parte de Jehová Malaquías capítulo 2 versículo 14 y un profeta como Juan el bautista tenía que estar totalmente alineado con la idea divina el divorcio es pecado y volverse a casar segundas nupcias también es pecado y esto está alineado con lo que dicen los apóstoles en el nuevo testamento ahora lo que está haciendo Juan el bautista le dice sabes que no te es lícito simplemente no puedes tener la esposa de tu hermano esto está totalmente totalmente mal ahora que había hecho el versículo 14 leemos oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo Juan el bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes cuando Herodes Antipas se da cuenta que Jesucristo está predicando y hace milagros él lo que piensa es este es Juan el bautista que resucitó porque versículo 15 otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas al oír esto Herodes dijo este es Juan al que yo decapité que ha resucitado de los muertos porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodes mujer de Felipe su hermano pues la había tomado porque por por mujer reiteramos no estaba bien que él tuviese eso ahora no solamente él no le gustaba que Juan el bautista le dijese eso la influencia de su mujer versículo 19 dice pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía o sea quien lo estaba acechando realmente era la mujer o sea ella lo quería lo quería haber muerto versículo 20 porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo pero le escuchaba de buena gana o sea primero Herodes Antipas no puede matar a Juan el bautista porque el pueblo le tiene por profeta pero también porque le tiene temor y le tiene temor porque cuando Juan el bautista le predicaba y le hablaba dice la escritura que aún estando en la cárcel él escuchaba perplejo porque todo lo que decía estaba bien o sea hay una persona alguien puede aborrecerte por predicarle la verdad pero tiene que aceptar que lo que estás predicando es verdad te puede aborrecer a ti el mensajero pero el mensaje no lo puede aborrecer porque al final del día se dará cuenta que el mensaje es totalmente totalmente Dios en este caso a pesar de que lo respetaba no lo podía matar porque temía al pueblo y lo que tiende a hacer es que lo mete solamente a la cárcel y de ahí decide escucharlo en Lucas capítulo 3 en el verso 19 se dice que no solamente le reprende por su segunda nupcia por su segunda nupcia en Lucas capítulo 3 versículo 19 dice así entonces Herodes el tetrarca siendo reprendido por Juan a causa de Herodías mujer de Felipe su hermano y de todas las maldades que Herodes había que hecho sobre todas ellas añadió además esto encerró a Juan que en en la cárcel que sucede entonces o sea no solamente eran las segundas nupcias también era el hecho de que hacía todas sus maldades y Juan el bautista le decía en su cara sabes que esto está mal esto está mal esto está mal pero constantemente le decía pero la mujer que tiene no es tu mujer la mujer que tiene no es tu mujer la mujer que tiene no es tu mujer ahora qué es lo que hace esto esto al ser escuchado también por Herodías le causaba gran enojo y quería matar a Juan el bautista por eso procuraba dice la escritura matarle cuando tuviese una oportunidad el pecado cuando una persona escucha acerca de su pecado puede provocar arrepentimiento o sea el pecado puede causar dos cosas dos emociones que bien gestionadas van hacia el arrepentimiento el pecado puede causar tristeza se entristece una persona como hicieron los judíos cuando cuando dijeron que se compugieron de corazón y dijeron que haremos varones hermanos o por el otro lado en vez de tristeza puede causar ira enojo o sea alguien no le gusta que le estén reprendiendo de las cosas que están haciendo mal y hermano Luis eso fue lo que le pasó lo que le pasó a Herodías fue que no le gustó y lo que trató de hacer sabes que esto está mal eso está mal y dice Herodías sabes que lo quiero muerto quiero matarlo lo voy a matar eso es lo que ella quería eso fue lo que ella pensaba que podía que podía hacer una vez encerrado Juan el bautista Herodías no podía ir sobre su cabeza el que lo tenía que mandar matar era literalmente que Herodías pero resulta algo Herodías reiteramos tenía una hija tenía una hija ahora cuando hablamos de su hija este Flavio Josefo que fue un escritor historiador durante los tiempos que estamos hablando los tiempos de los macabeos los tiempos de los reyes asmoneos los tiempos del rey el grande Herodes el grande y de los Herodes él dice lo siguiente ok dice Herodías quien tuvo una hija y él le llama Salomé después de su nacimiento Herodías se divorció de su esposa mientras mientras de su esposo perdón mientras aún estaba vivo y se casó con Herodes hermano de su esposo por la línea paterna él era el tetrarca de Galilea pero Salomé se casó con Herodes Filipo el hijo de Herodes y tetrarca de Traconítire quien murió sin descendencia se casó con Aristóbulo hijo de Herodes primero y hermano de Agripa de este matrimonio tuvieron tres hijos Herodes Agripa y Aristóbulo él por lo tanto Flavio Josefo reconoce como hija de Herodías a Salomé pero no lo vemos en la biblia pero lo más seguro es que así se llamaba porque este fue un historiador que normalmente daba los títulos de las personas de los cuales él estaba que estaba escribiendo y la fuente la pueden ver ustedes se encuentra en las antigüedades judías el libro 18 capítulo 5 punto 4 punto 4 esa era literalmente Salomé ahora lo que hace es que sucede algo con con este Herodes Antipas y lo que sucede es que él va a celebrar su cumpleaños y en la celebración de su cumpleaños invita príncipes invita príncipes y principales del área que él gobernaba y todos ellos fueron literalmente a su cumpleaños ahora hago un paréntesis los cumpleaños no eran celebrados por la gente pobre sólo por los reyes y por la gente rica era realmente una costumbre pagana que nacía desde la antigüedad y en la biblia solamente observamos dos personas que celebran su cumpleaños esto es este hombre que mata manda decapitar a Juan el bautista y también el faraón y de ahí en fuera nadie más lo hace muchos dicen que esto se hizo por parte de los hijos de Job en su día pero realmente no hace referencia a esta idea o costumbre pagana que es lo que hace él manda invitar tribunos principales de galilea y príncipes y lo que se hace es que se quiere dar un deleite visual y lo que hace es que manda pedir a salomé la hija de herodías que baile delante de todos ellos ahora otro paréntesis en aquellos tiempos la gente no bailaba para gozarse a sí mismos esto es no es como que pasó la hija de herodías y bailó y bailó y bailó el rey con ella y bailaban todos con ellas no en aquellos tiempos cuando pasó la hija de herodías a bailar fue para provocar sensualmente no solamente a quien sería su padrastro sino también a los principales de galilea a los príncipes y también a los tribunos para eso pasó la hija de herodías pasó para provocarlos fue de tanto gusto el baile de esta mujer dice ahí en marcos capítulo 6 en el versículo versículo 21 o sea herodías quería mandar matar a juan el bautista y no sabía cómo lo podía hacer ok lo estaba tratando de mandar matar no sabía cómo lo podía hacer así que ella estuvo tratando de mandarlo matar ok ahora qué es lo que hace versículo 6 21 de marcos pero venido un día oportuno en que herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de galilea entera entrando la hija de herodías danzó y agradó a herodes bueno imagínense ustedes hermanos herodes le quitó la mujer a su hermano ok y la tomó por mujer por eso juan el bautista le seguía diciendo esa fue la primera falla de herodes al parecer a una persona totalmente corrupta e inmoral y luego cuando ve a la hija bailar que es lo que hace herodes no es la hija su hijastra que es lo que hace herodes verdad dice que cuando la ve danzar agradó a herodes y a los que estaban con él a la mesa y el rey dijo a la muchacha pídeme lo que quieras y te lo daré verdad casi siempre la imprudencia varonil es esta hablamos antes de pensar a veces dentro de la emoción nuestra boca nos delata y sujetamos en lazo nuestro cuello porque decimos o vamos a hacer esto pero no lo pensamos bien esto es una parte imprudente del varón siempre pasa así por eso el rey el rey salomón dijo antes de acercarte con dios dice fíjate qué vas a decir porque mejor es no decir que decir y no cumplir dice la escritura en cuanto a los votos que hacemos a dios ahora aquí lo que hace es que le dice eso y luego no acabó con eso dice y le juró y le juró todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de que de mi reino saliendo ella dijo a su madre aquí podemos ver la influencia la instrucción el mal consejo de herodias herodias lo quería matar viene ella le dice a su madre lo que está pasando y dice que su madre le dice lo siguiente que pediré le dice ella y ella le dijo la cabeza de juanque el bautista alguna vez han escuchado esta expresión de se lo puso en charola de plata bueno esto realmente viene de esta historia aunque no sabemos si era charola de plata la que se utilizó para colocar la cabeza de juan el bautista fue ahí por el siglo 17 que la expresión nació en españa dicen en bandeja de plata acá decimos en charola de plata e indica el hecho de que todo fue fácilmente para ella porque porque herodias no tuvo que hacer nada lo único que tuvo que hacer es aconsejar aconsejar a quien a su hija para que muriese totalmente quien totalmente este juan el bautista y eso es precisamente lo que pasa en el evangelio de mateo indica y dice y pidió consejo y dice y le instruyó le dijo o sea fue como que le dijo y le dijo vas a hacer esto vas a hacer esto vas a hacer esto o sea fue el proceso y dice aquí versículo 25 entonces ella entró prontamente al rey o sea ella no sabía que quería salomeo la hija de rodillas no sabía que quería pero la mamá sabía que quería y aquí podemos ver hermanos como es que el mal consejo de una madre puede llevar a matar a el profeta más grande del antiguo testamento el mal consejo de una madre ahora porque estaba enojada herodias porque ella estaba aferrada yo voy a hacer lo que yo quiero hacer o sea este ya no me gustó Felipe no me gusta quiero hacerlo con esta persona y la inmoralidad continuó con ella y no solamente fue quiero tenerlo como amante se casó pero esto era reprobable bíblicamente porque las segundas nubes son reprobables y no solamente son reprobables pero era reprobable por parte de Juan la Bautista y Juan la Bautista no es como que les dijo una vez no, no, no te has permitido o sea Juan la Bautista le decía y le decía y le decía y le decía y le decía o sea que era ahora sí como que dice alguien que estaba sobre entonces herodias se molestó ahora qué pasa tiene la oportunidad manda a pedir la cabeza de Juan el Bautista y es precisamente lo que pasa entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan que el Bautista o sea las mismas palabras de su madre las repite y esto dice en el versículo en el versículo este 26 y el rey se entristeció mucho pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla porque reiteramos por su imprudencia se echó este compromiso ahora no se puede retractar no se puede echar para atrás ¿qué tiene que hacer? tiene que darle lo que le están pidiendo veamos una vez más en forma de resumen cómo llegamos a este punto un baile sensual en una fiesta de cumpleaños por un rey inmoral el cual hacía maldades y parte de sus maldades fue robar a su cuñada hicieron que muriese el profeta más grande del antiguo testamento según las palabras de Jesús esta es la combinación perfecta pero todo esto antes de ello una mujer sangrienta vengativa y totalmente inmoral porque no tenía moralidad de tal manera que qué o sea quién se va a acostar con el cuñado vamos a empezar por eso y luego quién se va a casar y luego quién va a mandar a la hija que le baile a su entre comillas marido que no lo era o sea si fijas cómo esto es un proceso increíblemente de maldad y de malicia y finalmente el rey ahora está entristecido que aprendemos de esto hay que meditar antes de comprometernos a hacer algo con la edad uno empieza a ser más prudente de joven uno es muy imprudente y al parecer esto le pasó al rey que fue lo que hace dice el versículo 27 y enseguida el rey enviando a uno de la guardia mandó que fuese traída a la cabeza de juan el guarda fue le decapitó en la cárcel fíjense o sea para ella no era solamente la idea de mándalo matar o sea es que es cruel hermanos una cosa es que te quieran muerto pero quítale la cabeza o sea descuartizar el cuerpo era una de las humillaciones más grandes que se podían hacer entre los griegos pero para los hebreos hermanos era abominable esto era sumamente abominable y lo que quería era la cabeza hermanos o sea y lo querían o sea es una es una ofensa increíble porque la quieren un plato hermanos o sea no hemos dicho mándalo matar mándalo arcar mándalo crucificar no le quitas la cabeza y quiero la cabeza en un plato o sea así de vengativa era esta mujer Herodías y así de mala era Herodías ahora siempre he dicho tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata como el que se come la vaca la verdad y le echamos también como el que cocina la vaca o sea aquí había un sinfín de gente involucrada para que esto pudiese ocurrir y eso es lo que podemos ver en la historia de la cruel que de la cruel Herodías de la cruel Herodías es increíble hermanos ver como una persona puede aborrecer puede odiar tanto pero por qué porque a nadie le gusta que le digan sus verdades o sea claro esto es correcto esto lo sabemos a quien le gusta que le estén diciendo sus verdades a nadie y esto era lo que era esto era lo que hacía quien Juan Juan el bautista puede una persona tener tanto poder sin estar en el poder si o no hermanos fíjate como dice el evangelio de Juan vamos a ir al evangelio de Juan y vamos a ir al capítulo 3 Juan capítulo 3 versículo por eso este Juan 3 versículo 19 20 y 21 19 20 que y 21 fíjate como dice ahí y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene ¿qué? a la luz para que sobran no sean ¿qué? reprendidas no sé si han escuchado esta parábola acerca de la verdad y la mentira se dice una vez vamos a humanizar a la verdad y la mentira y se dice una vez que están hablando la verdad y la mentira y le dice la mentira a la verdad ¿te has dado cuenta que el sol está brillando de una manera muy espectacular y la verdad se asoma primero pues es la mentira no le va a creer y se da cuenta que sí dice sí tiene razón el cielo y el sol está brillando con esplendidez y le dice la mentira la verdad ¿te has dado cuenta que el lago está muy hermoso y su agua muy calmada y la verdad antes de creerle se asoma y le dice la mentira sí tienes razón el agua del lago está muy calmada y está muy hermosa y le dice entonces la mentira la verdad oye ¿por qué no vamos a nadar? vamos a nadar ya que el lago está muy hermoso y el sol está muy bien él dice la verdad ok vamos y van y en ese momento se quita la ropa la mentira y se quita la ropa la verdad y se meten a nadar y en ese momento mientras la verdad está disfrutando del agua la mentira sale corriendo agarra la ropa de la verdad y se escapa con ella ahora la mentira ahora la mentira está vestida de qué de verdad ¿sabes cuánta gente prefiere ese tipo de verdad que la real verdad? mucha gente prefiere la mentira cubierta de verdad que la verdad correcta mucha gente no le gusta que le digan ¿sabes qué? la mujer que tienes no es tuya lo siento mucho no puedo negártelo nos podemos llevar bien pero no es tuya o el hombre que tienes no, no es tuyo mucha gente me dice bueno hermano ¿y qué pasa con esto? te estimo pero pues es lo que es pero cuánta gente prefiere escuchar la mentira vestida de verdad con un poco de verdad que escuchar la verdad tal y como es y Juan el Bautista hermanos tenía palabras de verdad él decía lo que era no andaba con vueltas esto simplemente ¿qué? está, está mal hay cosas que están bien y hay cosas que están mal pero la verdad es la verdad y aquí dice la escritura dice ahí dice porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz claro o sea ¿a quién le va a gustar venir a la iglesia que le estén diciendo que lo que hizo estuvo mal? pues no prefiere estar afuera que le diga la mentira todo bien no te preocupes todo tranquilo está todo bien prefiere vestida a la mentira de verdad que venir a escuchar eso y ¿qué es lo que va a provocar? dice aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en ¿qué? son hechas en Dios fíjate como dice el Evangelio de Mateo capítulo 14 cuando relata la historia de Juan el Bautista y de cómo es decapitado fíjate como dice 14 versículo versículo 7 leeré desde el versículo 5 y estamos en paralelo con lo que dijo Marcos Marcos 5 dice Marcos 14 5 dice y Herodes quería matarle pero temía al pueblo porque temía a Juan por profeta pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese ella fíjate instruida primero ¿por quién? por su madre por su madre o sea no sé qué tipo de madre tengas tú pero hay madres que instruyen en forma incorrecta y a veces instruyen en forma correcta porque les ha ido mal en la vida y hay madres que no quieren que a sus hijas les vaya bien ¿qué consejo de una madre es esta? déjalo déjalo ¿qué consejo de una madre es esta? mándale pedir la cabeza de Juan el Bautista ¿qué consejo de una madre es esta? no le hagas tanto caso al predicador ya sabes que es un exagerado o sea ¿qué consejo de una madre es esta? pero ¿cuántas madres no están dispuestas a dar un mal consejo para nosotros? más bien deberían de dar un buen consejo consejo e instruir correctamente a los hijos a veces escuchen lo que digo una madre da una mala instrucción cuando calla cuando calla porque el que calla ¿qué? otorga ve la madre que el hijo o la hija están haciendo mal y no dice nada y dice yo no le dije que estaba bien o mal pero también el callar es otorgar porque si fuera una madre como Juan y le dijéramos Juan a la Bautista estaría sobre ellos ¿sabes qué mijo? esto no esto no está bien esto no está bien y el hijo y la nuera tal vez estarían como sobre ti pero ¿qué madre es aquella que su instrucción es silencio? ahí ellos la van a figurar que ellos aprendan a ver cómo no hermanos una madre debe de instruir correctamente a los hijos versículo 8 dice ella instruida primero por su madre claro o sea la hija de Herodías buscó consejo y el mal consejo de su madre fue dame aquí en un plato fíjate la quería quería la cabeza para ella ella pensó fíjate el odio que el aborrecimiento que tenía como si Juan todavía iba a poder percibir lo que estaba pasando te dije que te iba a matar dice dame o sea no la pide para ella pídela para ti no sabes que dijo esta violenta mujer dijo dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista eso es lo que quiero me lo vas a traer y me vas a traer la cabeza en bandeja en plato y dice en el versículo 9 entonces el rey se entristeció pero a causa del juramento y los que estaban con él en la mesa mandó que se le diese y ordenó decapitar a Juan que en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella le presentó a su madre tanto mata el que decapitúa a Juan el Bautista como la que danzó para obtener el deseo como la que la instruyó para pedirla como la que le presentó todo en plato lo que tú tienes que entender es que siempre hay un cierto tipo de cómplice y aquí tenemos a muchísimos y lo triste de esta madre es que ella quería ella quería verlo lo quería y fíjate la hija danza y le pide y le dan la cabeza y va y se lo entrega aquí está mamá es lo que está haciendo esto es lo que querías va qué tipo de madre haría eso qué tipo de hija haría eso pues a veces vivimos en una burbuja en la iglesia y pensamos que no hay este tipo de mujeres pero déjame decirte que las mujeres son peligrosas hay madres malas es más ni para sentarte a comer con ellas así te lo digo dímelo a mí porque su malicia está en lo más profundo de su ser y de su corazón no lo digo a la ligereza hay madres malas y hay madres que son medias malas pero también hay van y hay madres que no dicen nada porque qué es lo que hacen encubren la verdad con la mentira como la mentira se había vestido de qué y no le quieren decir a sus hijos no esto está mal está bien no 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 dice nada pero de esa manera también está dando una instrucción que es incorrecta a tus hijos si tú no eres como Herodías dirás la verdad pese a quien le pesa pero si tú eres como Herodías entonces no vas a decir nada que los hijos hagan lo que quieran al fin y al cabo y sin darte cuenta lo que le estás pidiendo a ellos es que te entreguen sus cabezas sobre charolas y digámoslo como en aquel dicho sobre charolas de qué de plata cuando Herodes Antipas supo de esto se asustó cuando oyó a Jesús porque lo que se le viene a la mente espérate esto es casi igual que aquel Juan qué el bautista y sabes qué le manda a llamar y sabes cómo contesta Jesús vayan y díganle a esa qué zorra según Mateo o Lucas capítulo 13 versículo qué 32 y marírate qué habrá pensado dice esto va no puede ser Mateo no y ahora viene otro y déjame decirte que el que venía este que vino era mucho mayor porque era el hijo de quién de Dios qué aprendemos de esta historia bueno varias cosas una de las cosas que aprendemos es que si venimos de una familia violenta sangrienta agresiva mala podemos ser el eslabón que rompe esa línea para que nuestros hijos no sean así eso aprendemos qué aprendemos de esta historia que la inmoralidad puede llevarnos a cometer grandes errores y a auto excusarnos sabiendo que las cosas no están bien si aún un profeta nos dijese que nuestra situación está mal deberíamos de abrir los oídos porque tal vez ese profeta es como si fuese Juan el bautista porque déjame decirte el rey de santipas tenía muchos consejeros y te aseguro que todos le dijeron no no es agarra la mujer eso no es problema pero vino Juan y le dijo así no está bien si alguien nos dice que algo está mal hermanos deberíamos abrir los oídos ahora no deberíamos responder a ello enojados airados con venganza más bien deberíamos responder a ellos con arrepentimiento viendo qué se puede hacer sabiendo que aquel que nos está diciendo esto nos está haciendo un gran favor porque quiere salvar nuestra vida y nuestra alma por toda qué por toda la eternidad qué debemos aprender jovencitas doncellas hermanas más jóvenes aún las hermanas más grandes escuchen son sabias aunque tu madre te pida o te instruye algo que no está bien no le hagas caso porque a veces la amargada se amarga se amarga y se añeja cuando está más grande de edad y no puede aceptar que la hija y el yerno y todos sean felices y qué es lo que hace quiere esparcir su veneno y su amargura para que todos se amarguen con ella a veces se ríen y se enojan cállense qué carácter ya se te pasó la vida cuál es la culpa de ellos si te dan un mal consejo vías de qué de escuchar ah qué aprendemos qué sucede si no te dice nada dices al fin yo le pedí consejo no me dijo nada bueno deberíamos buscar a alguien que nos va a decir las cosas como son aunque nos qué nos duela porque como dice el dicho el que te ama te hará qué te hará llorar qué aprendemos no andemos con bailecitos hermanos ya está de más decirlo que andemos danzando por ahí es impropio totalmente no pues es que mi esposo es pagano y le gusta y eso qué porque así hay muchas mujeres paganas que creen que son cristianas y se ponen a bailar con sus maridos y le echan la culpa a mí no me gusta pero como él me saca y yo soy bien sujeta pues me tengo que salir a bailar con él no 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 andemos con ese tipo de cosas recordemos hermanos que esto puede ser que alguien muera como murió Juan Juan el Bautista y con esto lo voy a dejar porque no sé si haya alguna pregunta o comentario levante la mano quien sabía la historia de esta horripilante mujer Herodías ya se la sabían no quien no se la sabía levante la mano andele escuche hermana no sea que esté aconsejando a las hijas madre si ríase pero no se la sabía que mal preguntas aquí lo vamos a ver preguntas comentarios vimos Herodías y su hija que según Flavio José se llama Salome hermano hermano Antonio es que a veces creo yo no estoy en su corazón de él pero creo yo que a veces te cae alguien mal pero tienes mucho beneficio de él es lo que pasaba con este caso de Juan Bautista o sea no le gustaba lo que le decía pero pues se beneficiaba mucho de él y lo consideraba también como una persona profeta por eso lo escuchaba perplejo y a ver que me dice y le gustaba o sea no me caes mal pero me gusta como predicas puede ser lógico pues no sé si hay aquí alguno que le pase lo mismo que le pasaba a Herodes Antipas tal vez lo hay dije no el hermano Ricardo me cae mal pero como me gusta como predica puede ser puede ser entonces creo que se pone triste porque si lo manda a matar se le acaban los buenos sermones y solamente que alguien que ha escuchado malos sermones dice no hombre no lo matemos porque que vamos a hacer si lo matamos ya no va a haber clases buenas no no déjalo vivo déjalo vivo y se entristeció por eso le dio tristeza por eso o sea lo aborrecía por lo que le decía pero él estaba como partido en su vida le creía pero no le creía estaba como lo aborrecía estaba como en esas dos luchas pero ya con el peso de la mujer que eso fue lo que terminó finalizando finiquitando la vida de Juan el Bautista muy bien preguntas preguntas de estas dos mujeres hermana Ana yo me quedo pensando cuando la gente suele ser en la boca y aunque sabes dentro de ti que está mal te contienes por no quedar mal como tu mamá porque ya dijo tu palabra pero es una palabra que pues es mal y yo digo como influencia tan grande la de esta mujer de hoy porque yo hoy estaba pensando como con cierta actividad se le viene a no espérate espérate la gente mira fíjate cuando no solamente hombre o mujer no solamente mujer también hombre porque a veces estaba viendo la clase de mujeres si fuera de hombres yo lo pero tanto hombre como mujer cuando la gente es mala es mala lo que pasa es que tú no piensas a ese nivel porque no eres tan malo pero la gente mala y yo sé que usted conoce dos o tres tía la gente mala piensa o sea tiene unos pensamientos tan malignos tan maliciosos tan horrorosos que tú nunca pensarías porque porque no tienes ese nivel de maldad o sea cuando ves que la gente hace algo mal y como lo planifica y como lo hace dices oye oye tendrá tanto tiempo si hay gente que es mala pero yo digo como en este instante que le corta la cabeza yo digo que no hubiera que le vaya a dar la cabeza de desmayar o sea como puede ocurrir no no para eso me refiero tía o sea hay gente que no no tienen corazón o sea son insensibles lo que quieren verlo es muerto arrastrado o sea no importa lo que importa es matarlo y humillarlo porque lo humillaron a un Juan el Bautista si muere y si es el mayor de los profetas es la vida de Juan el Bautista muy bien alguien más aprendieron la lección hermanos si o no hermanas aprendieron la lección no estén dando malos consejos hermana González mamá no estén hay que decir lo que es ok hermana María de Lourdes no este como es hermano luz del Carmen perdón luz del Carmen muy bien vamos a cantar un himno de invitación entonces y si tú estás entre nosotros y pues esta clase es una clase que te ha edificado pues sabes que sabes que dijo Juan el Bautista cuando le preguntaron este si él era el que había de venir muy correctamente Juan el Bautista contestó contestó y dijo no es preciso que yo mengüe para que él crezca y tal vez eso es lo que tenemos que aprender solamente nosotros si nos debilitamos si nos hacemos pequeños Jesús puede crecer en nuestro corazón cuártame en tus manos Dios escucha mi clamor cuártame en tus alas oh Señor lléname de todo tu amor aunque la tormenta es recio aquí si me guardas tú puedo vivir guártame en tus manos en tus manos óyeme escucha mi clamor guártame en tus manos guártame en tus alas oh Señor lléname de todo tu amor aunque la tormenta es recio aquí si me guardas tú puedo vivir si me guardas tú puedo vivir guártame en tus manos Dios óyeme escucha mi clamor guártame en tus alas ropolitan con tu amor guártamebrarde en tus manos que la tormenta es recio aquí si me guardas si me guardas tú puedo vivir Si me guardas tú, puedo vivir.